¡Simon! 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 La música ¡Simon! La música Que ni se ha hecho la buena del cien Si yo fuera por los argentinos amanecí Se me hace que se quede así Se me hace que no te lo Se me hace que tu madre no te quede Ay, no Como que te vas, te vas Como que te vienes, viene Mira que carita mía se parece que me mantienes Como que te vas, te vas Como que te vienes, viene Mira que carita mía se parece que me mantienes Y se ha hecho lo así Si yo fuera por los argentinos amanecí Se me hace que se quede así Se me hace que no te lo Se me hace que tu madre no te quede Ay, no Perdóname mi chatita, pero yo no lo sabía Que por culpa de la nota el amor que tenía Perdóname mi chatita, pero yo no lo sabía Que por culpa de la nota el amor que tenía Que ni se ha hecho para que lo decía Si yo fuera por los argentinos amanecí Se me hace que sí que sí Se me hace que no te lo Se me hace que tu madre no te quede Ay, no 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 Si yo fuera por los argentinos amanecí No 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 La patólica, la verdad que dices, yo no te amanecí Si no fuera a tu lado, me imagino, se amanecí Se me hace que se que sí, se me hace que no te lo Se me hace que tu marina no te quiere como yo Se me hace que sí, se me hace que sí, se me hace que no te lo